Hola Wave Control, bueno seguramente ya me conocéis, soy Nuria Márquez y nada, deciros que estoy preparando los Juegos de Tokio de este año estamos ya a la recta final, solo me quedan dos meses llevamos dos años preparando estos esperados Juegos con mucha ilusión, con muchas ganas y ya estamos casi allí ahora en Julio vamos a ir a Sierra Nevada a entrenar a tres semanitas y después a finales de Agosto vamos a volar para Tokio y hacerlo lo mejor posible ahora mismo estoy en Berlín en un campeonato internacional y os mando muchísimos besos muchísimos saludos desde aquí y nada, daros también las gracias por todo el apoyo que dais en el club en el grupo de natación adaptada porque de verdad que hacéis que el club pues crezca y que gente con discapacidad pues tenga la posibilidad de poder competir de poder disfrutar de la natación como yo lo he hecho y de poder cumplir sus sueños así que nada, un beso muy fuerte muchos saludos y muchas gracias 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 gracias